Toma la palabra su coordinador, el licenciado Eduardo Alejandro López. Muchas gracias y buenos días. Bienvenidos todos los días de la comunicación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que sin el apoyo de ustedes, este trabajo que estamos haciendo en conjunto, lo que es gobierno, situaciones de educación, involucrando prácticamente a la población, no nada más estudiantil, sino a la población de estos municipios, esperamos pronto tener una cobertura un poquito mayor. Por favor, esto es que no nada más sean Zaguayoy y Tampán, sino que podamos incluir a otros municipios que quieran, probablemente que sigan esta temática de educación, cultura y deporte. Ustedes saben, estamos en el tercer festival de cultura y deporte, cultural y deportivo, que viene siendo el tercer festival, pero es el segundo en donde se llega o se pone la actividad deportiva. Ya lo mencionaron mis antecesores, es un aspecto importantísimo en la vida, no nada más de una estudiante, sino de cualquier ciudadano o ciudadano. Tener contacto con el deporte y evidentemente la cultura y la educación nos va a permitir empezar a ser o evitar muchas de las problemáticas que vive en nuestro país actualmente. Para ello, bueno, una de las aportaciones que hace la UNED normalmente es tener una vida académica y cultural, y que bueno, ahora el trabajar en este plano de coordinación con estas instituciones que tiene la región que conformamos, la región de Chapada, y obviamente con el apoyo que sin ellos no se podría hacer, los presidentes municipales en este caso de Zaguay y de Quilpa, no se podría llevar a cabo este tipo de funcionalidades. Bueno, esta coordinación que existe, creo que viene a poner, si no a la pauta, así el ejemplo, en muchas otras regiones del país, en cómo tener actividades en conjunto, y que evidentemente está dentro de los planes y programas, tanto de gobierno como de educación, que va a tener un impacto que definitivamente va a revelar el beneficio de la población. Y para ello, bueno, una de las contribuciones que hacemos es que, como el año pasado, lo daremos a los ganadores, tanto de lo femenil y masculino, una playera fotografiada por el equipo Pumas, que en cuanto volvimos a hacer otra vez la invitación al equipo, no cubro en hacerlo. Obviamente ustedes saben que supongo nosotros el rector, aquí el año pasado, y bueno, el rector también tiene la intención de colaborar en lo que se pueda con esta región de la Ciénaga, no nada más con el equipo, me refiero a la región, porque es parte del impacto que se pretende en la unidad académica. No es nada más exclusiva de un solo municipio, sino de una región. Bueno, para ello ya tendremos próximamente, esperemos que el ganador le dé buenos a la playera, evidentemente, y ahora que va a la alza, porque empieza a ganar los Pumas, ¿verdad? Bueno, les agradezco mucho. Exactamente. Muchas gracias. Que le hagan un buen día. Ahora el maestro Luis Alfonso Buarón. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en mi conducto recibo un cordial saludo del doctor Luis Alfonso Buarón, el licenciado Eduardo Salmón, señores presidentes municipales. Y en ese sentido, para nosotros es muy grato estar presentes en este tipo de eventos, como lo mencionaba ya el doctor Francisco. La educación y el impacto que tiene, no solamente en el aspecto técnico, específico de la generación del conocimiento, sino la aportación que pueda hacer a la sociedad. Es prioritario para nosotros como institución y todas las instituciones que estamos aquí presentes, que tengamos un impacto diario, cotidiano, con el entorno en el cual estamos inmersos. La región de la ancienega es una región con alta competitividad que las universidades y los centros de educación superior tienen la obligación de impulsar y llevar a buen término el desarrollo armónico dentro del Estado de Michoacán. El género para el desarrollo de Reggio de Saguayo toma la palabra su director, el maestro Tránsito Fernando Baraja Rueda. Gracias, buenos días. Pues, en realidad nosotros también estamos muy contentos y agradecemos la presencia de ustedes que nos van a hacer el favor de descubrir estos eventos ante la sociedad. Queremos que la gente de Gilpan y de Saguayo concluya estos eventos que participan, que estén en las plazas, que vienen, el espacio que va a estar, que no va a estar.